ya la jugaron, la pierde recupera Marlini sale el balón, lateral para Divinucci y ahora se viene Marlini, va Bautista Marlini que bien salió Marlini, se viene Marlini lo corre Clemente, falta bien Rafa, ahí está Gonzalo Marlini, ahí se viene Marlini se viene Marlini hasta el fondo, Marlini mete el centro de la plata está en juego, Marlini, ahí está se lo ha perdido Cerruti medio campista y también un delantero Matías Rodríguez hombre de la U de Chile, Ex Boca Juniors por ejemplo, es uno de los nombres que se manejan, el otro es de Julio Bufarini después te cuento cómo está Bufarini en San Pablo Marlini, se viene Marlini, Marlini el arco el remate, pero lo ha dicho bien Bota, se mete el área, mete el centro, Bota pasadita, arriba para Cerruti supera la marca de Ceballos latino, otra vez Cerruti, jugando para Marlini gira bien Marlini, va Bautista Marlini, entrega para Bellucci en la media luna Bellucci engancha, Bellucci el arco que cerquita que cerquita el remate de Bellucci que bueno que Bellucci